Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de salud y adelantos médicos en el mundo entero. Extinción de espermatozoides. Advierten sobre una crisis de fertilidad masculina en todo el mundo. Advierten sobre una crisis de fertilidad masculina en todo el mundo cada vez más hombres se están viendo afectados por problemas de infertilidad, alerta una nueva investigación realizada en Estados Unidos y España. Al observar la información registrada por dos centros de fertilidad durante 15 años, 2002 a 2017, los expertos descubrieron que a lo largo de ese tiempo, la cantidad de hombres que buscaban tratamientos se incrementó siete veces más, pasando de 8.000 a 60.000 casos. Adicional a esto, los científicos comprobaron que la calidad de su semen se había deteriorado significativamente. En muchos de ellos, descendió tanto la concentración de espermatozoides que para lograr concebir era necesario someterlos a la fecundación in vitro. Quizás este deterioro de la calidad del esperma tenga mucho que ver con circunstancias como el estrés, el tabaquismo, la obesidad y el hecho de estar expuestos a las sustancias químicas de los plásticos, explicó a Daily Mail la doctora Asley Tiggs, coautora de la investigación. Sabemos que la obesidad va en aumento y afecta la calidad del esperma. Incrementa el riesgo de morbosidad y de mortalidad, pero puede afectar también a la descendencia, advirtió la científica. Si bien la edad puede influir en la fertilidad masculina, es un factor que ha sido descartado en la investigación dado que, en los últimos 16 años, no hubo cambios en la edad media de los varones que acudieron al tratamiento, ubicándose en los 36 años. La doctora Tiggs considera que el hecho de que la investigación se haya llevado a cabo en dos continentes evidencia que se trata de un problema de salud pública a nivel global. Accede a los links que aparecen en la descripción de este video y adquiere productos que te brindan grandes beneficios, productos de Sanky Global o de venta en Amazon. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video, además de dejarnos tus comentarios. Somos, si te vende by ccevende.com. ¡Suscríbete, activa la campanita y comparte este video!